Música Tumbado en la cama 22 y 33 mi mente piensa en blanco, empiezo a enloquecer Sueño con el powder, abandono la ciudad, yo quiero ir a la nieve y empezar a gozar Allí tengo una familia de la que te voy a hablar, solo eran 5 amigos que querían libertad Se fueron a la montaña, allá por el 2010 exactamente a pie en el Pirineo francés Es la meca del Freire, la más alta del lugar y su nieve polvo está espectacular El valle de Badet, el pico de Cambiel, telesilla de marmotas y después un logoped Desliza y haz tu línea, intenta disfrutar que la vida son dos días, lo mejor ya va a llegar Mar en la montaña, surfear el mar, estar el día riendo, amistad y libertad Oh yeah, somos High Life, man Oh yeah, somos High Life Oh yeah, somos High Life Cataluña, Andalucía, Euskadi de Madrid, aquí ya no hay fronteras por si te quieres venir Y a Godba, Iván y Miki de pequeños a aprender, ahora como profes te van a enriquecer También a San Vicente a intentar surfear, verdad que menos se acala, a todos se les da mal Ripar en la montaña, surfear el mar, estar el día riendo, amistad y libertad Oh yeah, somos High Life Oh yeah, somos High Life Oh yeah, somos High Life, man Oh yeah, somos High Life Oh yeah Oh my yeah Oh my yeah